¿No? Va, digo, escuchás esas historias por un compañero, sí. Además que se les ocurrió hacer eso. Claro. Y los dos grupos, ¿no? Eso me llama la atención. Así que cuando este chiquito se entere... Sí, no les va a poder enterar. Hola. Ah, sí, ahí abajo. Gracias. No sé, yo al champú no quiero ir. Y yo me tengo que pagar, me mato. No. Tipo, ni pedo. Además ya estamos acostumbradas a no pagar. Sí, estamos mal acostumbradas igual. Mmm. No llenimos más a terrazas. Después fuimos para el cumpleaños de María y al lado. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? No. Al lado de terrazas. Estaba lleno de pendejos. Tipo, estaba mi hermano. ¿Qué hacíamos ahí? No, ya saben. Ni los tragos gratis, nada nos dieron. Ah, un champán. Estábamos ahí en Evip, con mesa y champán. Y ya estábamos en pedo. Ah, que Magna hizo gomitas. Ah, nos cogimos todas las gomitas. Y la torta de esa. Fue la de que vomité. Pero no de alcohol, sino de que me sentía mal. No. Esa fue otra. Esa estábamos comiendo. Ese fue otro día, creo. Me lo sudo. Ay, ¿por qué me siempre me paso esto con el agua? Tengo un problema para tomar. Listo. Me mato. Listo, me mato. No, no, no. No entra. O sea, es muy largo. Estás por un animal por tres rondas. Y nosotros se terminamos con orden. No, es malísimo. No, pero pone el juego. Vamos a ponerte. No, malísimo. No, no empezó y ya no podés hablar. Estuvo como una taza. Estás al horno, quiero que lo sepas. Estás al horno. Ay, no, no te fijes. Ay, Dios. Sí. Siempre parecen cosas divertidas. Ay, chicas. Mis papás están listas madre. Estoy imaginándome en mi departamento. Le voy a comer un departamento. Es el objetivo para los tres somos dos años. O sea, tenés prohibido tomar alcohol, pero... Sí, una copia no pasó nada. Pero al día siguiente tenía la panza dura y hinchada. Bueno, una vez. Ese día... Da cuatro vueltas si quieres. Dame una pie de pernet. Voy a... No, la mía. Ah, pensé... ¿Qué? Todas las que tienen cara feas... Sí, todas las que tienen cara feas toman mi trago. Son... Cagaste. Ay, qué mal... Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Una tuta caía un pito. Gracias. Se los agradezco con la certeza. Sí que son verdaderosa. ¡Una mutante! ¿Qué onda? Es trans. Es la mezcla entre una araña y un pito. ¡Fatti! ¡Me llaman Fatti! Creí que no venía. ¡Ey! Se dijo que es tarde. ¡Hola! ¿Qué haces? Sí. ¿Qué es eso? ¿Veniste? Me pone nervioso. ¿Cómo? Ay, Campari, jugo y ya está el trago. Ay, Campari con jugo. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. No, no, no. Está rar, no, no jodas con eso. ¿Y si? Está muy bien. Ah, no, no puedo ver su cara. Está arriba. Espera, no la pida. Primero... y segundo estaba ahí fijándome. No tenía nada de acuerdo, estaba allá a uno bajar. No, eso no va a ir. Me hace saltar. Para saltar, André, Ignacio. Esta lo voy a hacer como una canción que te motive a bailar pene Esta no te va a bailar pene Para, si Para, caray de esa parte ¿Soy? ¿Quién soy? 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 ¡Apidito! ¡Apidito! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Qué asco! ¡Esto quedó pello en la boca! ¡Apidito! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.